¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy, día 31, estaréis viendo este pedazo de vídeo en el cual vamos a hablar varias cositas. Hoy, en teoría, debería de salir la nueva actualización de Dragon Ball Legends, en el cual nos añaden un nuevo modo, ¿vale? Que es el Tournament of Power, y además podemos ganar un nuevo personaje, que es el nuevo Goku Super Saiyan. El nuevo Goku Super Saiyan, fase ultra, ¿vale? En Dragon Ball Legends. Si esto es así, si el evento sale día hoy, 31, y lo tenemos aquí, el Tournament of Power, y lo podemos jugar, lo estaremos jugando esta noche en el canal de Twitch. El Goku que han lanzado... Bueno, esto lo haremos más adelante, ¿vale? El Goku que han lanzado, que me parece increíble, ¿vale? El Goku que han lanzado es un Goku, ¿vale? Que tiene una nueva fase. La nueva fase de este Goku se llama Ultra. Creo que era Ultra, ¿no? La nueva fase. ¿Qué hay que hacer para conseguir a este Goku? Pues bueno, tenéis que completar la historia 1, 2 y 6, creo que me habéis dicho. 1, 2, 4 y 6, creo recordar. Y aparte de ello, ¿vale? Tenemos que, porque hay nueva temporada, con lo cual hay cambios considerablemente, ¿vale? Hay considerables cambios que realmente a mí me gustan, ¿vale? Vamos a tener nuevas opciones en el Legends, vamos a tener cositas nuevas, ¿vale? Estos cambios van ligados a un personaje y a una nueva raza, la Ultra. Como lo habéis visto por Twitter de las grandes personas que se dedican a subir Dragon Ball Legends, consta este Goku de un Goku base transformado en Super Saiyan, ¿vale? En el cual tiene unas animaciones brutales y bestiales. Es un nuevo modo. Está el Sparking y luego está el Ultra, creo que era, ¿no? Bueno, este vídeo es informativo para enseñaros que todo el contenido que ahora mismo se está lanzando en Dragon Ball Legends lo vamos a tener en el canal de Twitch, donde vamos a disfrutar de las mejores gameplays de este pedazo de videojuego. Sí que es verdad, sí que es verdad que llevo tiempo sin subir Legends, pero tenía ganas de subiros un vídeo así y tenía ganas de enseñaros, pues bueno, bastantes cositas. Uno de los requisitos más importantes que tenéis para conseguir este personaje, ¿vale? Es obtener a este Goku. Tenéis que tener a este Goku Sparking. Tenéis que completar la historia que vamos a completar en directo en Twitch y después de hacer todos esos pasos, se desbloquea el evento para el Goku especial, ¿vale? Yo tendré que completar la historia, tendré que hacer un montón de cosas, probaremos el modo Torneo de Poder, ¿vale? Que tenéis aquí, que no sé, no sé, este modo que nos va a dar, ¿vale? No sé que nos va a dar este modo, ¿vale? Pero aquí estoy viendo que tiene personajes, madre mía, súper tochos, que vamos a intentar completar. Mañana, o sea, hoy es día de Legends en el canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme, es muy fácil, es muy sencillo. Además, os voy a subir hoy también un vídeo de Dokkan que creo que os puede gustar. Os animo a que probemos este modo todos juntos, porque creo que no va a defraudar. Nueva temporada, nuevas cositas muy importantes en el Legends, nuevos eventos, nuevas cosas que nos van a dejar la piel de gallina. Y esto, obviamente, lo tenemos que traer aquí en el canal. Repito, no sé dónde se va a conseguir este Goku, lo voy a indagar mañana. Tenemos nuevo evento cooperativo que también vamos a jugar, jugaremos con suscriptores, haremos bastantes cositas, además, bastante importantes. Tenemos el Sparking de Trunks, tenemos bastantes cosas que vamos a ir consiguiendo y vamos a ir completando. La historia supongo que habrá avanzado también, podremos avanzar en la historia. Con lo cual, lo que vamos a hacer es completar esto. Completar esto y nuestro Goku Ultra Instinto nos va a ayudar a ello. Chicos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos vemos en Twitch hoy. Esta noche lo vamos a reventar, lo vamos a quemar todo. Os veo, bye, Saiyans. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!